Y... Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy, pero muy, pero muy bien. Este, como ven, hoy estamos en el segundo capítulo de esta serie de Hardcore que he estado trayéndoles al canal. Bueno, pues ahora no vamos en el segundo capítulo, ¿no? O sea, no podemos decir que estamos trayendo. Pero recordarán, en el capítulo pasado, este, nos hicimos full diamante. De hecho, necesitamos unas risas ya que encontramos muchísimo, pero muchísimo diamante. O sea, era como encontrar cobblestone, ¿sabes? O sea, fue como que qué random. Este, estoy tratando de encontrar dónde dejé la comida cocinándose, ¿sabes? O sea... Ah, no, míralo tranquilo. Bueno. Ah, chido. Gracias por suicidarte. Pero bueno, sé que fue, o sea, sé que yo dejé antorcha, ¿no? O sea, aquí, 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 aquí estamos. Eh, bueno, esto no lo necesito, ¿sabes? O sea, no, esto no, esto. Ahí. Ahí. Nos llevamos el horno, ya que tiene carboncito y así. Y entonces, ahorita vamos a tratar de hacer la mesa de encantamientos, pues ya que estamos aquí. Mira, vamos a tirar esto así también, para llevarnos esto. O sea, diamantes, vamos, nos van a sobrar, ¿sabes? Sinceramente, o sea... Pues ya con la cantidad, mira, pum, ya matamos casi de dos, ¿no? Vamos a poner un mentorche aquí, porque aquí hay un spawner. Debería tronarlo, ¿sabes? O sea, para ir agarrando experiencia. Este... Y vamos a agarrar más hierro, porque vamos a necesitar para hacer el yonka y todo eso. Pero les digo, o sea, hierro y oro, mira, o sea... Digo, oro y diamantes, yo creo que vamos a tener en exceso. Sinceramente. Uy, 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 uy. Esos son muchos zombies, ¿eh? Algo me dice que ahí hay una mazmorra. Bueno, yo les digo spawners, o sea... Nada más que como lo tengo en español, pues mazmorra. Mazmorra. Ja, 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 xd, xd, que gracioso soy. Uy, 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 uy. Uy, no quería matar al... Al what? No, sí, ahí hay una mazmorra, ¿eh? Son muchos. ¿Será por aquí? ¿Por aquí será? No. ¿Sí? A ver Es que si nos encontramos un libro encantado Con Infinity, o sea GG O sea, ese si sería un GG No, 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 no Uf, 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 uf Si nos encontramos un libro encantado Con Infinity, o sea GG ¿Sabes? GG No, 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 uf Siempre he pensado Que esa técnica de decirles no, no, no Me funciona mucho y así es como logro Sobrevivir, ¿sabes? Es como que Les digo, no, 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 no explotes Y no explotan, o sea, son muy Les gusta hacerte caso Nah Jue Vieron ese Combo, se aloventó el de atrás Y me dio a mi Yo creo que por aquí no hay mucha cosa ¿Sabes? Ok, tranquilo O sea, yo creo que hasta nos podríamos hacer una manzana de bloques si queremos, ¿sabes? O sea, con esta cantidad de oro Que está saliendo Una manzana de bloques, ¿cuántos son? Es un stack, ¿no? No No, no, miento, miento, miento No, 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 necesito mucho más oro Pero yo creo que sí Uy Hijo de perra Hijo de... uf Pensé que estaba a punto de darme ¿Sabes qué? Mira, vamos a... ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿De acá? No Venimos de por acá Bien Voy a ir a hacer la mesa de encantamientos Voy a ir a hacer la mesa de encantamientos rápidamente Porque quiero Quiero, 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 quiero Quiero Pues tener eficiencia, ¿no? O sea, para aplicar eso muy, muy rápido Este Si No se me gusta que sí O sea O sea O sea O sea Joder Pero Joder, joder No, 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 no No, 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 no No, 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 no Joder Ni siquiera fue el diamante O sea Si yo Si yo no llego a ser full diamante Si yo no llego a ser full diamante Ahí Allí ¿Sabes qué? Mira Siempre peco de no comérmelas Y luego por eso Termino muerto Bueno Vieron en un momento Cómo se complicó O sea Sí, pero en serio O sea, en serio Fíjense O sea, si yo no llego a ser full diamante Yo creo que ahí hubiera muerto ¿No? O sea, me quedé ¿A cuánto? ¿Tres corazones? Sí, a tres corazones me quedé Si yo no llego a ser full diamante Ahí hubiera sido el GG ¿Sabes? Ya estaríamos terminando la serie En el segundo capítulo Por eso la importancia De encantarse ¿Sabes? Ya con esto Como quiera O sea, pues vamos a aguantar Muchísimo más Vamos a sudar, ¿eh? Como quiera Mira ¿Sabes qué? Entonces estamos haciendo Lo más divertido del mundo Que es este Quitar obsidiana Pues Ahí que se está haciendo, ¿no? Se está cosiendo Traemos todo para hacer un libro, ¿eh? Los capítulos van a ser Más o menos de 30 minutos Cada uno Aproximadamente Este Así que Más o menos Este Es lo que van a estar durando Eso creo yo Pero yo creo que vamos a avanzar Mucho Porque como quiera Todavía me acuerdo un poco De lo que tengo que hacer ¿Sabes? O sea, mira Aquí ya tengo cuatro obsidiana Pam Hacemos tal que así Y luego hacemos tal que así Y luego aquí así Y luego aquí así La obsidiana así Y esto así Ah, perro Traes el Ah, mi Tien Vamos a agarrar Eficiencia Sí Esto Golpeo En serio ¿Cómo vamos a tener Exceso de diamantes, ¿sabes? O sea Me gustaría tener más librerías Pero, o sea Podemos hacer rápidamente Una eficiencia 3 Creo yo Pero necesitamos Que el yunque, ¿no? Ok Vamos a hacer tal que así Venga Y aquí Eficiencia Vamos a hacer skin Vamos a meterle protección A un modo de perdida Beto No, no, no Caída de pluma No, protección Aquí Protección Protección Y protección Ok Eficiencia Bueno Jale Jale, 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 jale Muchísimo más veloz, ¿sabes? Pero necesitamos hierro Para irlos juntando ¿Sabes? Hierro, 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 hierro Según yo traía más hierro, ¿sabes? Ah, traigo 22 O sea, no me falta tanto A ver un poquito más por aquí Por aquí debe de haber, ¿no? Sí Aquí Ah Y 11, 12 Con esto me alcanza Oh, joder Tranquilo, chaval Oye, oye A ver, vamos este Por aquí Sacamos esto Mira, ¿sabes qué? Yo me soy tonto ¿Qué? Oh, oh, oh Imo, Imo No sabía esto No sabía que podías cocinar con lava Oh, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Sí, de hecho, sí De hecho, es muchísimo mejor Porque dura muchísimo O sea No sé cuánto dura Pero dura un chorro Vamos a ver qué es por allá Mientras Mientras se va ahí Como cosiendo ¿Un diamante? No lo puedo creer Diamante Oh, yeah Está lleno de diamantes Hay más diamantes Que carbón En esta zona, ¿sabes? O sea Me estoy echando unas risas ¿Sabes por qué? Es que fácilmente aquí podemos hacer Este Mira, mira Ay, Dios ¿Sabes? Y en mi mente minecraftera ¿Sabes? O sea En mi mente minecraftera Yo veo diamantes Y no lo puedo evitar O sea Quiero llevármelos Uy, uy Este Porque no sé ¿Sabes? Es como una obsesión Del minecraftero común ¿Sabes? De diamantes Y se los quiere llevar Los voy a dejar ahí Mientras estoy Voy a juntar todo Para ganar mucho experiencia Ya está el hierro por aquí Falta uno Perfecto Hacemos tal que así Pam Ajá Si mal no me recuerdo Era así No 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 Falta uno más ¿No? Si Mal no recuerdo Era así Perfecto Escucho ruidos de repente ¿Sabes? Mira Pam Pam Dos niveles Ok Entonces hacemos Más así Ok Hacemos esto así Necesitamos dos picos más Dos picos más Y necesitamos Dos espadas Cuatro espadas ¿No? Tres espadas Para hacer ¿Cómo se llama? Eficiencia por aquí Eficiencia por acá Filo Filo por aquí Filo por acá Ya no tengo la pila azul ¿En serio? Bueno Mira Eficiencia uno Eficiencia uno Eficiencia dos Eficiencia dos Eficiencia cinco Eficiencia tres Perfecto O sea Ya con esto O sea Es que mira Pam 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 Necesitamos más la pila azul ¿Sabes? O sea El que está escaso Es la pila azul El que está escaso Es la pila azul Benditas ironías ¿No? Benditas ironías Ah Mira Es que Es que Con una eficiencia tres O sea Tienes ¿Sabes? Mucha gente Prefiere la eficiencia cinco Y lo entiendo Pero sinceramente Con una eficiencia tres Mira la velocidad A la que quita los bloques O sea Es ¿Sabes? Pam 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 Creo yo que es suficiente La pila azul La pila julie La pila julie Ajá Tal que así Pum Se me hace que vamos a batallar Más en encontrar la pila azul ¿Sabes? Cualquier otra cosa Nunca creí decir eso Fíjate que O sea Está divertido O sea No recuerdo haber jugado En un mundo modificado Así De los ores Y de las mazmorras Y está entretenido O sea Está muy Sinceramente Está muy entretenido Es como Lo vuelve más Más interesante ¿Sabes? Lo vuelve mucho más interesante El juego O sea Porque pues tienes Más cantidad de bloques Y así O sea Bueno tal vez O sea Está muy cheto Porque pues mira la cantidad De oro que encuentro Pero O sea Si sientes la diferencia ¿No? De modificar el juego Eso es a lo que me refiero O sea Y eso es lo que me agrada ¿No? O sea Se siente cool O sea Pues mira Ya que vengo pasando por aquí Me llevo estos diamantes ¿Por qué no creo volver por aquí Si no hay la pilazuli? Entonces Estamos en la búsqueda De la pilazuli Oh oh Chingao Ándale Ah no Es que no Con ganas ¿Sabes? No junté las de Mira Perfecto 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 Con esto Con esto No sobra ¿Qué por aquí? Más así como Por ver ¿Sabes? Es que mira La cantidad De oro Me gusta Perfecto Perfecto Perfectísimo O sea Para subir Es que mira Como subimos De nivel También como quiera ¿Sabes? Entonces no necesitamos De ir a buscar Grandes librerías Como quiera Lo que me interesan Son las mazmorras ¿Sabes? Nosotros no venimos De aquí No va Ok Hay que buscar De donde venimos Si o si Tal vez por aquí Cuidado eh Cuidado Porque esa vía Está peligrosa Mira Todavía Con la lava Todavía Todo lo que queda ¿Sabes? Ok Entonces Hacemos tal que Así ¿No? Filo Uno Perfecto Filo Uno Perfecto Aquí metemos Esto sí Esto sí No Cuatro niveles No Así Dos niveles Uy 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 Filo uno Y filo uno Filo dos Filo dos Filo cinco Perfecto Filo cinco Filo tres Con esto ya matamos De dos críticos eh O sea Con esto Ya matamos De dos críticos O sea Super pro Nos llevamos Resto No se Vamos a Vamos a Y todo este Diamante Uqui Yo creo que Vamos a tener Vamos a tener Que venir Haciendo ¿Cómo se llama? Pues ¿Sabes qué? O sea ¿Por qué no nos Hacemos Vamos a hacernos Protección dos Y así asegurarnos Nuestra supervivencia Pues Podemos ¿Sabes? Al menos El peto Y las perneras Protección dos Ajá Ajá Perfecto Tal que así Tal que así Bien Bam bam Perfecto eh Yo creo que vamos a ir al mundo ya O sea vamos a salir Vamos a intentar buscar manzanas Porque las necesitamos eh Y yo creo que nos vamos a ir rápidamente Y al medernos A ver Si es super rápido Llevarme obsidiana Me la llevo picado ¿No? ¿Sabes? Pues si ¿Sabes? O sea no Creo que llevarme 8 10 de obsidiana Que es lo que necesito No No tardo mucho Aquí mientras estamos hablando Con ustedes Y les está cociendo el oro Mira yo llevo 3 ahí fácilmente Bueno en realidad llevo 4 ¿No? Y pues nada les digo Siento yo que he estado bonito ¿Sabes? O sea después de tanto tiempo Estar grabando aquí Un gameplay O sea no en un directo Y eso o sea Está como que era chido O sea está así como que Entretenido ¿No? O sea después de Milenios sin Sin hacer esto No sé Está cool En el infierno puede que Oh no 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 tío 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 Sal 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 Por favor sal 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 No puedo salir No puedo salir No puedo salir No puedo salir salir, sabes, lo intenté, o sea, lo intenté lo más que pude, lo intenté lo más que pude, no pensé que el agua fuera a llegar nada más hasta ahí, y luego cuando intenté subir y subir y subir, y no se me ocurrió nada más que hacer, sabes, es que no podía hacer nada, no traía más agua en el inventario, no, no pero bueno todo les digo este, pues este era el reto, no, si moría pues se termina la serie también, o sea, yo sé que, o sea, yo sé que estoy aquí o sea, que puedo regresar y recuperar las cosas pero pues este no es el sentido, ese es el sentido de la serie, es que en cuanto pues en cuanto se mueras pues ya se termina, no, o sea, debería borrarse el mapa, pero como no lo hice así de la manera normal o sea, lo hice con los comandos pero bueno por eso les decía, sabes no importa que yo haya modificado y puesto más diamantes, este, como como quiera, como quiera valió, sabes o sea, está no está cool pero bueno, pues ni modo, o sea, que le podemos hacer si así, así son las cosas, o sea les digo que yo lo he intentado ya cuatro veces no soy tan pro como lo es, son otros youtubers, sabes que, si, pueden con esto o sea, pues, es lo que hay, sabes o sea, que quieres que te diga pero, pues bueno este, como quieras, estuvo divertidillo, sabes, o sea yo, o sea, ustedes lo vieron en dos capítulos, pero en realidad yo lo, yo lo grabé de de jalón, o sea esto, o sea, yo yo grabé seguido nada más lo dividí en dos capítulos porque dije subir un gameplay de no sé de una hora se me hacía tedioso pero, pues, nada sabes, o sea pues hasta aquí llegué como quiera, déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos esta serie otra vez o sea, obviamente yo la quiero hacer otra vez pero no sé si hacerla en la 1.14 o sea, dicen que hay muchas cosas diferentes pero, pues, dicen también que es mucho más difícil, ¿no? o sea la 1.14 es más difícil pero, pues, yo no la he probado porque, pues, sinceramente a mí nunca me convenció el cambio que hicieron de de la espada, ¿no? el de ¿cómo se llama? el de que le pusieran cooldown jamás me convenció fue como que ¡as! nunca nunca congenié con ese modo de juego eh a mí me gusta spamear ¿no? para atacar así es como me acostumbré a hacer jitter click pero, bueno pero, pues, bueno este ¡ay! íbamos muy bien protección 2 ¿sabes? o sea full protección 2 este filo o sea ¿sabes? esto es lo que sí me gustó ¿sabes? si lo volvemos a hacer me gustaría hacer pero no sé cómo hacer que aparezcan aún más ¿sabes? o sea, creo que aparecieron muchas pero creo que pudieron haber aparecido más no sé si se pueda modificar aún más no sé qué qué podríamos hacer para el siguiente capítulo o sea, me gustaría intentarlo otra vez pero, pues, bueno hasta aquí hasta aquí llegamos ¿no? este igual ahí yo agradecería en los comentarios que me comenten cualquier cosa este pues para hacer esto ¿no? creo que era por acá no escapa 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 y pues cualquier cosa ¿no? o sea los leo en los comentarios yo los leo en los comentarios yo sé que alguna gente me diría me dirá ay sigue el ambe pues qué o sea está pues qué te cuesta pero pues no, pues ese no es el sentido este y pues nada recuerden que eso es lo que hace interesante o sea estar al filo de que pues puedes perder en cualquier momento y eso es lo que lo convierte en interesante el capítulo ¿no? porque si yo pudiera respawner entonces ¿cuál es lo difícil? de no recuperar vida ¿sabes? así que si lo hacemos va a ser en un nuevo inicio este pero pues quiero ver sus comentarios ¿no? quiero ver qué dice la gente pues para yo darme ideas ¿va? así que nos veremos en el siguiente o no en el siguiente capítulo como quiera perdí todo ¿sabes? porque morí en la lava o sea nada se recuperó o sea aquí morimos y pues nada chicos no entiendo por qué no pude salir sinceramente o sea intenté si vieron que sí lo intenté ¿sabes? pero bueno pues nada chicos hasta aquí el gameplay y nos veremos pues no sé algún día adiós adiós bye bye